Estamos encantados de estar esta tarde tan maravillosa aquí y para visitar unas obras que van a suponer un antes y un después para Nava del Rey. Como saben, la Junta de Castilla y León está comprometida con el patrimonio de nuestra tierra y en concreto en esta iglesia de los Santos Juanes de Nava del Rey tenemos una inversión de casi un millón de euros en los últimos años. Desde 2008 habíamos invertido 500.000 euros y en esta nueva fase de remodelación, de seguridad y de actuación en elementos ornamentales de la torre estamos invirtiendo casi medio millón de euros más. Unas obras que vienen a consolidar distintas actuaciones que se estaban llevando a cabo como les decía fundamentalmente en la torre. Una torre que por su arquitectura, por su ornamentación, por su belleza en definitiva es conocida en nuestra tierra como la Giralda de Castilla. Se suma a distintas obras ejecutadas por la parroquia. Agradezco a don Hipólito sus desvelos por nuestra iglesia de Santos Juanes en Nava del Rey y agradezco también al ayuntamiento su preocupación por el mantenimiento, por la conservación y por el impulso que quieren dar a todo el patrimonio de Nava del Rey y en concreto a esta iglesia. Una iglesia que tiene unos magníficos retablos, un magnífico órgano. Se celebra anualmente un ciclo de conciertos y que ahora va a ver su magnífica torre restaurada lo cual se va a sumar al impulso turístico de esta localidad. Así que muchas gracias al párroco, muchas gracias también al alcalde, gracias querido Guzmán y a la Diputación Provincial de Valladolid por su actuación. En concreto la Diputación se encargó de la restauración del órgano de la iglesia, tengo entendido. Quiero dar las gracias también, si me permiten, al Director General de Patrimonio, a todo su equipo y a las empresas que vienen colaborando habitualmente con la Junta de Castilla y León en materia de restauración del patrimonio. Y quisiera aportarles una cita, un dato, en los últimos años, desde 2015 hasta la actualidad, hemos invertido más de 17 millones de euros en 150 inmuebles que han venido a restaurar, a conservar, a poner en definitiva en valor el patrimonio de Castilla y León. Gracias.